Este será mi quinto Mundial. Este será mi quinto Mundial. Así que creo que es un gran esfuerzo. La victoria más memorable para mí es el reconocimiento del público argentino. Cuando gané el primer título de la Nacional Nacional de Portugal. ¡Bum! Bueno, que los trofeos de viaje en el Victor me parece algo espectacular. La victoria, el viaje en Louis Vuitton. Sé la historia que Louis Vuitton tiene en los grandes torneos. Es fantástico. Mi artículo favorito de Louis Vuitton puede ser la valija de mano. Al viajar tanto, me gusta. Es un horizonte. Es algo que uso todo el tiempo. Cuando viajo, puedo preparar mi viejo. Todo el tiempo. Fue sensacional. La verdad que pasamos un momento y un rodaje muy lindo, muy acogedor. Es genial. Me siento tan orgulloso de ser parte de la familia. No. 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 No.